La gente dice que a mí me gusta tocar todos estos temas porque hay muchas inquietudes en las redes Y en la medida que yo pueda yo voy a ir tocando y desglosando tema por tema Para enfrentar a esta barbarie, a esta máquina de mentira porque si la mentira grita más alto que la verdad Entonces la mentira se escucha más que la verdad Entonces hay que gritar la verdad más alta que la mentira para callar la mentira Y es una realidad, es una realidad, tú lo puedes percibir como ciudadano Esta gente no es que lleven solamente 62 años mintiendo Sino que todos los días refuerzan su mentira El gran más mentira, trabajadores mentira, juventud rebelde mentira El 90% de las transmisiones de radio mentira, la mesa redonda mentira total El noticiero una ametralladora de mentira Y sus máximos exponentes son los periodistas Yo no sé qué ha pasado con Serrano que está perdido Parece que la vergüenza de que tiene a sus hijas allá en los Estados Unidos Pues como que lo ha complejado un poco Pero esta gente son especialistas en fabricar mentiras Y es la única manera que tienen de quedarse en el poder O reprimen o mienten Si dejan de reprimir se caen Y si dejan de mentir también Es un cojo que se sustenta sobre dos muletas Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación real que se vive en Cuba? La situación que se vive real en Cuba es que ellos nunca Les voy a decir algo La gente los llama comunistas Y ellos hacen el teatro de los congresos del partido Pero ellos no son comunistas Y ellos no son tampoco revolucionarios No, no, ellos son una mafia De ladrones Y de asesinos Entronizados en el poder De una nación Bajo el pseudo Bajo el falso manto De un gobierno comunista Proletario e idealista Pero no es verdad Y les voy a decir una cosa Fidel no era comunista Ni Fidel engañó a nadie en Cuba Y Fidel Castro Si quería Cambiar la sociedad cubana Y era un hombre de profundas raíces democráticas La historia lo dice Hay que leer la carta que Fidel le manda con 12 años Al presidente Roosevelt Que está en el Congreso de los Estados Unidos Cuando le ofrece a Roosevelt Que le va a decir a los funcionarios americanos Donde están las mayores minas De hierro del mundo Fidel nace en el año 1926 Con 12 años tiene Es en el año 38 ¿Verdad? Bueno Las minas de níquel De lengua de pájaro Allá en Leviza En Nicaro Y en Nicaro Que las Hizo Estados Unidos Para sacar al níquel De la segunda guerra mundial Se comenzaron a explotar En el año 41 Después que Estados Unidos Entró a la guerra con Japón El 7 de diciembre Con el ataque a Pearl Harbor Y le dice al presidente Roosevelt Que él quiere un dólar Un bill de ten Porque él hablaba inglés Él aprendió inglés Lo que pasa es que el inglés se le olvidó O lo dejó de hablar Por su rechazo A su figura internacional Un inglés sin pronunciación Pero él hablaba inglés Se lo entendía Se podía comunicar en inglés Fidel Les voy a decir algo Fidel es una de las mentes Más brillantes Que ha dado esta raza humana Lo que pasa es que Lo cogió para hacer mal Pero si ese hombre Se hubiese dedicado A pensar en su pueblo Y ellos arrancaron bien Hasta el programa del Moncada De ahí para adelante La embarraron Cuando comenzaron A quitarle toda la gente En la reforma agraria El hambre llegó a Cuba Cuando se destruyó El aparato productivo En la reforma agraria Al destruir Y desmantelar Los latifundios cañeros Cafetalero Agrícolas Y ganadero Se rompió la cadera de distribución Y el hambre llegó a Cuba Ahí es donde llega el hambre El hambre no llega en el bloqueo En el año 62 O 60, perdón El bloqueo en el 60 Pero entonces Fidel era un hombre De profundas raíces democráticas Toda su historia Toda su historia lo dice Él fue candidato Y se postuló Por el partido ortodoxo Al pueblo del Cano Allá en la lisa Sus discursos Sus arengas Su programa revolucionario Un programa Profundamente democrático Lo que pasa es Que cuando él llega al poder Y se da cuenta Que ese tonto pueblo Ese pueblo tonto Que sigue a todo el mundo Desde un caudillo militar Hasta un Un don nadie Que aparece en las redes Contando historias bonitas Porque desgraciadamente Con dolor hay que decirlo Los pueblos son así Por eso digo Que los pueblos No necesitan seguir caudillos Los pueblos necesitan Educarse Prepararse El futuro de la nación Está en la educación Tenemos un faro de luz Que se llama Martí ¿Por qué no leemos a Martí? Ser culto Es la única manera De ser libre Entonces Cuando él ve Que tiene ese poder total Y que tiene un pueblo Que se desmaya En la calle Por él El ego Que tenía escondido En su alma Sale Y se da cuenta En su inconsciencia Que él es el dueño De los destinos de Cuba Porque él siempre Se creyó El Mesías Redentor Y entonces Se pone a sacar cuenta Y dice Para yo quedarme Con todo esto Que hay aquí No puedo implantar Una dictadura de derecha Porque al final En una dictadura de derecha El dinero lo tiene La burguesía La prensa Se tiene que quedar libre Y los partidos políticos Y los partidos políticos Del parlamento Son de distintas Corrientes políticas Más tarde Más temprano Me van a derrocar O tengo que entregar El poder por la presión Como hizo Pinochet Como hizo Alfredo Storner Y como han hecho Todos los dictadores De derecha Que al final Tienen que irse Como le pasó a Franco Ahora Si me quedo Para candidato A presidente Por la constitución Del 40 Tengo derecho A dos periodos Y si Voy a arrollar En las elecciones Nadie Al punto Que no va a haber Ni candidato Yo 100% de voto Pero después Tengo que irme Porque la constitución Establece Que tengo que dejar El poder En cesantías Entonces La única manera Que tenía El de perpetuarse En el poder Es con una dictadura Comunista Donde no hay libertad De prensa Donde no hay riqueza Privada Donde no hay garantías Constitucionales Donde no hay partidos Políticos Por eso Es que él se disfraza Y toma el falso Mando de comunistas Hasta el sol de hoy Porque Pero ellos no son Comunistas Nada Todo eso es mentira Es totalmente Falso Esas palabras Que dicen La Sierra Maestra No somos comunistas No eran comunistas Todavía No habían probado Las mieles del poder Después de las mieles Del poder Es que entonces Él se da cuenta Cuando el pueblo Se lanza a las calles El 2 de febrero Del 59 Después de disolver El primer gobierno Porque no se ponían De acuerdo Aquel gobierno Que encabezó Las mejores figuras Políticas y económicas De Cuba Como Felipe Paso Que era un genio Que había dirigido El Banco de Cuba Años Y otros tantos Que para qué Los voy a mencionar Me tendría que pasar La vida entera En eso Es el primer gobierno Cuando pone a Urrutia A Urrutia De presidente Interino Y él renuncia Y el pueblo entero Se lanza para la calle Y lo aclaman Como César Y dice Esta es la mía Pero hasta Hasta ese momento Fidel no era comunista